A deferencia de atendernos el doctor Mauro de la Bombarda, analista internacional y profesor de la Universidad de Salvador. Mauro, Mario, saludos, gracias por atendernos. Hola Mario, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andas? Bien, quería felicitarlo por este nuevo espacio y agradecerle que me haya invitado a la inauguración. Bueno, bueno, este, sí, es un poquito volver a los viernes, ya habíamos hecho por lo menos la mitad de estos nueve años que ya estamos en esta querida emisora de comedios, así que sí, estamos cerrando la semana con este balance. Y yo le voy a dar títulos nada más, y usted arranque por donde quiera, porque como decía un colega también, todo tiene que ver con todo. A ver, primer título. Arrugó Carro Head, o sea, no quiere otro debate, Trump. Uno, dos, Gran Bretaña autorizó a Ucrania a usar misiles de largo alcance y reaccionó Putin. Y por último, un recuadrito le voy a pedir con algo que, bueno, no tiene remedio, gente que todavía está haciendo la cola para ese, un liderazgo evidentemente cada vez más debilitado en América Latina, que es el de Lura. Y estamos hablando del tema de Venezuela. Arranque por donde quiera. Bueno, no, voy a ir por el orden que usted marcó, que me parece muy bueno. Bueno, con respecto al debate, bueno, parece que el resultado del debate fue bastante beneficioso para Kamala Harris, según las encuestas, y eso también incrementó la intención de voto que tiene para las elecciones ahora de noviembre. Es decir, el pobre Trump dilapidó lo que había ganado en el primer debate, que era contra Biden. Quizás debe estar arrepentido de haberle apabullado tanto a Biden, al punto tal que tuvieron que cambiar de candidato y se invirtieron los roles, porque él se burlaba a Biden. Le hubiese convenido que Biden hubiese seguido siendo candidato y con otro debate más. Exacto, exacto. Creo que algo así también se dijo acá en el debate que hubo entre nuestros dos candidatos a presidente también, que no es una buena estrategia aplastar al oponente, ¿no? En este caso fue una mala estrategia también la de Trump, porque hubo un cambio de candidato y Kamala Harris, y como le decía, invirtió los roles, porque el que parece como ahora un hombre mayor de edad, que no está capacitado para gobernar, es él frente a Kamala, ¿no? Claro. Dicen lo que pasaba con Biden, que era un hombre que evidentemente no estaba en condiciones de gobernar una potencia como Estados Unidos. Y sí, dicen ahora en el equipo de Trump que él se niega al tercer debate. Yo creo que ya lo hemos hablado en otras oportunidades y lo voy a repetir. Acá hay un problema que se ve desde el principio de año, ¿no? Antes de que salgan las candidaturas, que es que la propuesta que tiene Trump de política exterior va en contra de los intereses de Estados Unidos, podríamos decir. Del Estados Unidos profundo, decimos siempre, del Deep State. ¿Qué es esto? Y bueno, es el complejo industrial militar, los intereses de las Fuerzas Armadas, de los servicios de inteligencia. Es decir, la gran estrategia que está usando Estados Unidos en el enfrentamiento con China se vería perjudicada si se aplican las recetas que Trump ya está prometiendo y que son parecidas a las que ya usó en su momento. Es decir, que Estados Unidos regrese al aislacionismo, retirarse de los escenarios internacionales y ocuparse solamente de hacer crecer al gobierno norte... a la economía norteamericana. Es decir, cuando una potencia decide jugar en todo el mundo, eso tiene un costo. Y ese costo Estados Unidos lo viene pagando hace muchísimos años, ¿no? Por lo menos, por lo menos, desde el 91. Es decir, ser el gendarme del mundo, ser la primera potencia mundial, tiene un costo. Eso es lo que dice Trump. Y dice, bueno, entonces no paguemos más ese costo, retirémonos de Europa, retirémonos de Asia y nos ocupamos de nuestra economía. Primero América. Eso no es algo nuevo lo que está diciendo Trump. En la vieja concepción norteamericana, desde los padres fundadores, está el debate de aislacionistas contra intervencionistas. La primera vez que Estados Unidos rompe el aislacionismo es en la Primera Guerra Mundial. Cuando decide ingresar en la Primera Guerra. Después de la cláctica de Pearl Harbor. Y después en la Segunda con Pearl Harbor, exactamente. Entonces, Estados Unidos siempre tiene un vaivén entre más intervencionista, menos intervencionista. Pero intervencionista siempre, después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo. Y entonces, ahora Trump viene a proponer, no, retirémonos de los escenarios. Y usted imagínese, con lo que está pasando en Ucrania, que ahora lo vamos a hablar, usted se imagina ese escenario sin Estados Unidos, ¿qué pasaría? Diría que no. No sé si como ayuda directa, pero como aliado de la OTAN. Como garantía. Claro, garantía. Dando respaldo, así, a los países europeos que le están dando ayuda directa a Zelensky. Exacto. Entonces, exacto. Entonces, fíjese que lo que propone Trump va en contra de todo. Por eso, no es extraño ver que cientos y cientos de dirigentes políticos republicanos están apoyando a Kamala Harris. Aunque, en lo que son políticas domésticas, son opositores a esa. Pero dice, bueno, pero por lo menos vamos a mantener la política de intervención de Estados Unidos en todo el globo, porque eso es la verdad. Estados Unidos interviene en todo el planeta. Hay una frase de Richard Nixon, creo que alguna vez se la mencioné, que en realidad está sacada de Nicolás Spickman, que es un estratega norteamericano, que es, no hay lugar por lejano que sea en el mundo donde no esté en juego la seguridad nacional de los Estados Unidos. Claro. Es decir, ellos juegan en todo el escenario, todo el tablero, en todo el tablero. Y hablando de Ucrania, ¿cómo se interpreta esto que ha generado una reacción del Kremlin? Creo que ha, no sé si ha echado a diplomáticos británicos, porque Gran Bretaña le autorizó a Zelensky a utilizar misiles de largo alcance, que no sé si no llegan a Moscú, ¿no? Bueno, si uno se hace planta donde están las tropas ucranianas, en Kursk, están bastante cerca de Moscú. Sí, Putin se dijo, bueno, muy bien, si ustedes van a autorizar el uso de esas armas, yo lo voy a considerar un ataque de la OTAN, y bueno, el conflicto va a ser de Rusia con la OTAN. Ya lo anunció. Ahora, por eso, lo que decíamos recién, que es importante la presencia norteamericana, porque si no estuviera Estados Unidos de por medio, ¿quién lo frena? Putin, ¿no? Sí. ¿Quién lo frena? Podría atacar Londres, podría atacar París, podría atacar Berlín, ¿no? Entonces, es ahí donde uno dice, los europeos están en condiciones de defenderse solos. ¿Inglaterra está haciendo esta política por iniciativa propia, o lo está haciendo como un empleado de Estados Unidos? Ajá, mire qué interrogante. Porque entonces uno se pregunta, los beneficios económicos que está trayendo esta guerra, ¿para quién son? ¿Quién está obteniendo beneficios económicos de la guerra? Las industrias armamentísticas norteamericanas, la industria energética norteamericana, y la inglesa, no. Entonces, ¿cuál es el juego de Inglaterra? Mire, hoy hubo un editorial muy interesante en un diario del Partido Comunista Chino, el diario del Global Times, es el órgano oficial del partido gobernante, donde dicen, lo que están haciendo Estados Unidos y Gran Bretaña es avivar las llamas de la guerra. O sea, lejos de buscar la paz, son los que más se oponen a la paz, y al darle armas de largo alcance y autorizarles a usarla, están avivando el fuego. ¿No? Usando al pueblo ucraniano, porque el que sufre es el pueblo ucraniano. Obvio, pero ¿es la guerra o es Putin? ¿O es Putin el que ya, la verdad, los tiene a todos montados saben dónde, no es cierto? Ah, bueno, yo le digo lo que dicen los chinos, por supuesto, los chinos dicen que Putin es una víctima. Sí, bueno. Porque ellos en este... Bueno, está bien. Pero entonces también lo que dicen los chinos, esto es de hoy, ¿eh? Sí. Dicen, ¿y cuál es el juego de Inglaterra? ¿Qué está haciendo Inglaterra en esto? Porque no está obteniendo ningún beneficio económico. Es solamente el ladero de Estados Unidos. El que está detrás es Estados Unidos y que prefiere que el conflicto se mantenga. O sea, con respecto a Putin, sí, yo lo veo muy, muy difícil que Putin se quiera sentar en una mesa a negociar los territorios que ya tomó, ¿no? En el este de Ucrania. Sí, sí. Lo que pasa es que hoy, también, una noticia de hoy, Zelensky, que se va a reunir con Biden dentro de pocos días, anunció que tiene una estrategia para alcanzar la paz. Dijo, tengo una serie, no anticipo qué es, de medidas para adoptar, que va a obligar a que Rusia se siente a la mesa a negociar la paz. Supongo que serán ataques mostrar la vulnerabilidad de Moscú, pero no sabemos. O sea, que el escenario se está complicando. Estados Unidos ya anunció que la guerra está entrando en un momento crítico. Con lo cual, hay que estar alerta. ¿A qué llaman ellos momento crítico? Bueno, vamos a ver. ¿Y Putin cumplirá la amenaza si le tiran misiles británicos de decir, bueno, considero que entro en guerra con la OTAN? ¿Atacará algún país de la OTAN? ¿Atacará a los países bálticos, a los escandinavos que se han sumado hace poco? ¿Qué pasará? Bueno, por eso se habla de un momento crítico. Bueno, y lo último, el recuadrito, el recuadrito... Sí, Venezuela, claro. Que ahora decía el general, muchachos, se vuelve de cualquier lado menos del ridículo, invocando a Diego, este muchacho maduro, no sé. Sí, sí, la pasasada. O sea que, además, se calcula, no sé si usted me corrige, pero creo que hay otro millón de venezolanos que están dispuestos a tomarse el buque, ¿no? Sí, sí, no tengo la cifra, pero por supuesto el escenario que se les presenta es aterrador, ¿no? Es decir, los que estaban aguardando esta elección para tener una esperanza de recambio, bueno, se han visto que esto no va a pasar. Fíjese que España, que es el que le ha dado asilo a González Urrutia, estos días, el ministro de Defensa, creo que fue español, que tuvo unas expresiones así en contra de Maduro. Maduro, Maduro llamó al embajador español de Caracas en consulta y saltaron todos los españoles a decir, no, no, cuidado, nosotros respetamos al pueblo venezolano, no queremos romper las relaciones. ¿Por qué? Porque tienen sus empresas en Venezuela. Entonces, si la oposición tenía una cuota de esperanza puesta en Europa, que se olvide, Europa lo único que piensa es en sus negocios. Y el otro gran ausente, que usted lo mencionó cuando puso los títulos de lo que íbamos a hablar hoy, es Lula. ¿Dónde está el líder regional? ¿Dónde está Lula? Ahora, Brasil, que es el país más importante en estos momentos de América del Sur, tiene en su frontera Venezuela, con una crisis humanitaria y de inmigrantes, que es lo que usted está señalando, que es un problema que afecta a varios países vecinos. ¿Y qué hace Lula? ¿Puede resolver el tema? ¿Se acuerda que se quiso hacer el moderado al principio? Dijo, bueno, exhiban las actas, pero como que él es moderado, no quería tomar una posición extrema. ¿Y a qué le sirvió toda esa moderación? ¿Dónde estamos parados ahora? Yo creo que hay una gran hipocresía y además una gran debilidad de Brasil, porque ahí se ve la verdad. Si uno se considera un líder regional, tiene que poner las cosas en orden. No estamos hablando de un gran gobierno, el de Maduro. Maduro, como usted acaba de decir, es un hombre que es casi muy ridículo. No estábamos hablando de un genio, ¿no? Un talerán. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo Brasil no puede intervenir y decir, señores, hagamos un proceso democrático, veamos las actas y revisemos el resultado de las elecciones? No puede hacer nada. Creo que hay una gran impotencia por parte de Brasil. Mauro, como de costumbre, muchas gracias. Hay una página competitísima y gracias por habernos acompañado en esta edición, retomando los viernes y manteniendo, por supuesto, un gran abrazo. Gran abrazo. Ahí estaba el doctor Mauro La Bombarda, analista internacional. No, no.